Hay un Perú para cada quien. Y seguimos en las entrevistas de los amigos de la educación, ¿sí? Se han dado cita en el Colegio Federico Castro, educando para mejorar nuestra patria. Sí, estamos en el Colegio Federico Castro Pisfil y justamente en sus puertas y haciéndole la entrevista a uno de los participantes que pertenece al grupo selecto de Gajel, de la parte matemática. Muy buenas horas y su saludo respectivo. Muy buenos días, mi estimado. Mi nombre es Marlon Moreno Chapoñán, del Colegio Emprendedores Gajel. Estoy viniendo acá a participar al concurso del prestigioso Colegio Federico Castro. Y qué importante es esto porque le permite al muchacho desenvolverse académicamente, ¿no? Muy bien. Y bueno, felicitarlos por su aniversario, ¿no? Sí, muy agradecido. Nuestro aniversario se dio a cabo el 31 de agosto para Santa Rosa de Lima, pero por razones de fuerza mayor hemos tenido que postergarlo. Y justamente hoy día, 26 de octubre, queda grabado para poder realizarlo en vista de la pérdida de mis padres. Se fue al más allá, pero desde allá nos está iluminando para que la educación en Monsefuy y en toda la región, como todos los padres, quieren lo mejor para sus hijos. Y desde allá nos ilumina para poder continuar con esa gran tarea de ir transformando y educando la conciencia de nuestros niños, nuestros jóvenes, en base a lo que es valores. Y también al nivel de tipo académico, como en este momento lo estamos haciendo en el concurso, en el 19º concurso de Matemática y Comunicación del Colegio Federico Castro de la Ciudad de Monsefuy. Nosotros tenemos una gran antigüedad al respecto de eso. Somos prácticamente los fundadores de los concursos acá en la región. Y bueno, esperamos que siempre, Gajel, como siempre participa, esperamos siempre tu delegación. Y en ese sentido te estamos dando el agradecimiento respectivo y con respecto a tu despedida, ¿cuáles son tus últimas palabras? Bueno, ante todo, primero darle el sentido pésame. No sabíamos de esta noticia tan lamentable. Y felicitarlo, ¿no? Felicitarlo porque Gajel siempre va a estar presente en todo, ¿no? En la visita de aquí, de los colegios. Sabemos que son los pioneros en los concursos ustedes. Y bueno, darle las gracias por esta invitación. Bueno, y que todo sea éxito para ustedes en el 2020. Muy agradecido. Así es que mientras uno dice no se puede, nosotros decimos sí se puede. Nosotros somos los primeros en lo que vienen a ser sufriendo, logrando, como ustedes saben, elevar el nivel competitivo en la región mediante los concursos. Hoy día, todos los colegios realizan sus concursos. Bueno, fuimos los primeros y ahora continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!